Bueno, 7.41 de la mañana, vamos a hablar a continuación con el padre Fabián Monte, que es presidente de Cáritas Rosario. ¿Cómo estás Fabián? Buenos días, Antonio Batemarco te saluda. Buenos días Antonio, ¿cómo andan? Bien, gracias por atendernos. Teníamos dudas sobre cómo se abreviaba presbítero, es P-B-R-O, ¿no? P-B-R-O. P-B-R-O, exacto, sí, sí, sí. Bien, todos los días aprendemos algo nuevo. Hoy aprendimos, padre Fabián Monte, más coloquial. Sí, Fabián, no te preocupes. Padre Fabián. Bueno, estás a cargo de Cáritas, que sabemos que lleva adelante una importante tarea en cuanto a lo social, en cuanto a la asistencia a los sectores más desfavorecidos de la sociedad, más aún en un momento de crisis como el que estamos viviendo, producto del coronavirus, pero producto también de la crisis económica que venimos arrastrando desde un tiempo a esta parte. Exactamente, eso va sumando condiciones adversas desgraciadamente porque veníamos de una situación complicada de pobreza del 30 y pico por ciento, ya están nerviosos, mirá porque desgraciadamente la dinámica de esto es tan vertiginosa cuando comenzó el año y bueno estando en eso en los efectos económicos de la pandemia y bueno obviamente de la cuarentena nos impusieron otra una realidad que era impensada también, ¿no? Ahora sí, sí, ahora datos del INDEC datos del INDEC estaba repasando los últimos datos, las últimas mediciones 41.8 en Rosario Pobreza superando la nacional en Rosario incluso todavía más elevado que en la media del país, un punto más ¿no? Ahora, ¿cómo llegamos ¿cómo llegamos a esto? y te pido una reflexión más allá de como padre de como ciudadano también ¿no? porque vos vivís sos parte de la sociedad la iglesia es parte de la sociedad ¿cómo llegamos a esto? digamos porque hasta marzo de 1976 teníamos 4% de pobres en el país después vino el gobierno militar vino el admedimiento de la democracia pero hoy tenemos 41.8% en Rosario digamos ¿qué es lo que pasó en el medio? o sea algo no estaría funcionando digamos es evidente que ha cambiado desde la década del 70 para acá especialmente un cambio de política en opinión personal esta ¿no? pero son los datos se ven por ahí un cambio de la matriz productiva y de la de la perspectiva de la economía de la época de la de la interrupción de los gobiernos democráticos que marcó muy me parece para mí no muy a fuego la mentalidad de muchos y bueno y de ahí en adelante ha habido un sector de las de las hermanos pobres que nosotros llamamos a pobreza estructural que en democracia ha ido subiendo ha ido bajando pero hay un piso del 25% que nunca hemos podido perforar que es una base alta pero ahora las añoramos prácticamente en este momento ¿no? y bueno obviamente seguramente medidas que no nos fomentaban la producción vos no sé cuánto año tenés 36 bueno yo soy muy joven yo tengo 50 y pico cuando yo era chico no se hablaba tanto de plazo fijo dólar lecole letes qué sé yo la especulación financiera ¿no? y bueno obviamente no siempre el mundo financiero va de la mano del mundo productivo sino la plata que produce plata no la plata que produce bienes y bueno eso también repercute me imagino en la economía y la cuestión de la pobreza y la laboral ¿no? y eso en el trabajo de las personas y obviamente eso en la pobreza porque la pobreza es igual a falta de trabajo ahora las autoridades están a la altura de las circunstancias y sigan normas ¿no? digo pero a nivel general los ejecutivos digamos nacional provincial local están a la altura de las circunstancias para la situación que vive en la Argentina porque esta es una impresión personal pero por ahí me da la impresión de que no no se toma nota verdaderamente de lo que es la pobreza y de que esto después termina derivando en situaciones de inseguridad de robo porque la inseguridad no viene en una nave espacial digamos no nace de un repollo hay todo un caldo de cultivo para que gente obviamente que en los países desarrollados también hay delito pero esto decía Emil Durgey un sociólogo el medio condiciona al individuo hay todo un caldo de cultivo hay todo un caldo de cultivo hay toda una situación para que se siga profundizando la inseguridad y seguro claro es evidente que cada más pobreza hay más no porque el pobre sea delincuente pero si hay más personas que algunos que optan por la cuestión del delito de lo que nos corresponde yo creo que soy prudente porque es muy difícil juzgar a tal autoridad provincial nacional o municipal cuando este hace que estamos en septiembre hace 10 meses que están de los cuales 9, 8 son de pandemia de una cosa contemporáneamente atípica y impensada pero evidentemente si las cosas han ido para atrás es porque han errado los gobernantes eso no hay duda las políticas que se han fragmentado un poco está en lo que te respondí antes en vez de fomentar la cultura del empleo de la producción hemos formulado la especulación si vos tenés digo cualquier cosa un millón de pesos y te conviene ponerlo en el banco que poner un negocio y bueno es lógico que lo va a poner en el banco pero eso no genera trabajo no genera trabajo en el banco ni tampoco porque también se está tecnificando todo entonces cuando la producción rinde muchísimo menos que la especulación y bueno las consecuencias son lógicas pero porque la gente cualquiera responde a la lógica de la economía si esto me rinde 10 y lo otro es un rompedero de cabeza y me puede rendir uno y bueno seguramente el que tiene su inversión lo va a poner en lo que le rinde dinero lo que produzca trabajo claro se va a lo fácil cambiar la estructura de la macroeconómica más que el micro claro si si se va a lo fácil a la inversión no productiva como se dice habitualmente ahora como están trabajando exactamente como están trabajando ustedes en los barrios de la ciudad y que lugares que lugares de esta urbe cuna de la bandera son los más preocupantes o los que están en una situación peor nosotros trabajamos gracias a Dios lo que comentaba que este número de la pobreza a nosotros nos duele pero no nos sorprende porque nosotros trabajamos día a día con los hermanos que necesitan por ahí el golpe para la sociedad es cuando sale publicado pero eso ya está ya está ya existe no hay que existir ese día que salió en el diario ¿no? claro no hay que hoy tenía a 25 me solucioné mañana con 40% de pobre cuando se visibiliza es cuando uno más se sensibiliza ¿no? ahora nosotros desde Cáritas y desde la iglesia trabajamos constantemente con los hermanos necesitados y esta evolución la vamos viendo la fuimos viendo y bueno pudimos ir previendo a principio de la pandemia lo que iba a venir ¿no? las consecuencias que iban a ser lógicas así lo que pudimos hacer es reforzar en todas las parroquias de la arquidiócesis que no es solamente Rosario sino que son 130 pueblos de 5 departamentos del sur de la provincia ¿no? entonces antes de que surja la necesidad articulando con los distintos niveles de estado nosotros duplicamos las ayudas para que cuando la gente fuera se encontrara ¿no? ir atrás de la demanda de la necesidad de la gente claro bueno desgraciadamente pasó eso pero bueno las previsiones hizo que por lo menos se contenga la cuestión alimentaria que imagínate que fue la es la digamos la preocupación esencial de cualquiera y más cuando venía un tiempo incierto como el principio de la cuarentena la gente pudo acercarse y recibió ayuda siempre siempre va a faltar algo eso no es inevitable ¿no? pero bueno te digo pudimos reforzar en todos lados y entré a alimentos y también en este tiempo de parte de la iglesia se hubieron 15 comedores para en toda la ciudad en toda la ciudad digamos los lugares los lugares más necesitados son los de siempre diríamos la parte más periférica desde el centro pero más cercana al corazón de Dios que es donde están los más necesitados ¿no? claro diría La Flore Ludueña en Palme Granero Villa Gobernador Galvez La Tablada Santa Lucía por decirte Tío Rolo o por Puente Gallego por decirte los lugares sí, sí, más ya conocido ¿reciben apoyo de los estados? digamos ¿están interactuando con los estados en este momento tan particular? sí, sí, sí nosotros apenas se declaró la pandemia en los dos días se crió la diócese un comité de emergencia nosotros articulamos convenios con el estado con nación y con con provincia y con municipalidad también porque la iglesia tiene la ventaja entre comillas o la realidad que está presente en todos los lados en todos los barrios y en todos los pueblos o sea no hay un pueblo de la provincia ni un pueblo de Dios que no esté presente Cáritas o la iglesia incluso lugares donde el estado no llega entonces bueno ya teníamos convenio yo tengo que reconocer la buena disposición de todos los niveles provincia nación y municipalidad en distinta medida pero nosotros los recursos propios y los recursos humanos más que nada porque detrás de todo esto hay cantidades cientos y miles de voluntarios que son los que hacen esta tarea arriesgando muchas veces su salud porque en tiempo de cuarentena Cáritas no cerró para atender a las personas que necesitaban así que nosotros desde te digo de marzo que empezó la cuarentena ahora hemos duplicado la ayuda duplicado atendemos aproximadamente yo te diría desde Cáritas 27 mil familias mensualmente con asistencia alimentaria claro y antes de la pandemia cuántas familias atendían aproximadamente y ponerle 17 mil una cosa así 16, 17 mil así que 10 mil 10 mil más 10 mil familias más o un poco más quizás ¿no? claro bueno ¿qué podemos decir? la mejor de las suertes y gracias por el trabajo que hace que estaría mucho más complicado y gracias también a la solidaridad de la gente porque la gente ayuda muchísimo también eso quiero reconocerlo también a pesar de la dificultad y la necesidad que tenemos todos también la gente es muy abierta a colaborar hemos hecho la colecta este año de Cáritas y a pesar de las circunstancias de lo difícil que fue y que las iglesias estaban cerradas la colecta en Rosario fue vos fijate el contrasentido ¿no? a nivel nacional la colecta de Cáritas que fue en junio creció el 8% respecto del año pasado pero en Dios con un este de Rosario con el 42 y pico del gran Rosario de pobreza más que a nivel nacional claro la colecta en Rosario creció el 20% así que vos fijate hay que decir la proporción de necesidad y de solidaridad de la gente comprendemos que los que tenemos un poquito compartimos con el que menos tiene ¿no? ¿cómo pueden? es fundamental ¿cómo pueden hacer para contactarse con ustedes aquellos que quieran ayudar económicamente o aportar digamos el trabajo humano ¿cómo pueden hacerlo? mira en todas las parroquias hay una Cáritas claro no en el parroquial si no la Cáritas diocesana la sede central está en Casio Balcance 1077 entre San Juan entre San Juan y San Luis estamos todas las todas las mañanas de 8 y media a 12 y media los que quieren acercar la ayuda material ahí se puede hacer por transferencia bancaria que es lo principal ahora puede entrar Facebook de Cáritas claro y Cáritas Rosario y bueno cualquier ayuda es bienvenida porque hay muchas necesidades ¿no? a men de las alimentarias muchas gracias por el contacto padre a vos por estar atento bendiciones a todos adiós bueno allí pasaba el padre Fabián Monte Fabián Monte de Cáritas de presidente de Cáritas Rosario lo escuchaban bien ustedes la verdad que es impresionante la labor que vienen haciendo no solamente la iglesia católica sino evangélicas o vecinales también no necesariamente iglesias perdón hemos entrevistado aquí a referentes de ONG de vecinales pero las iglesias particularmente cuando por así son muy criticadas a veces de buenas a primeras perdón suelen ser el colchón que amortigua que amortigua y que evita que pasen a peor diferentes y sendas situaciones en momentos de crisis como esta ¿no? la iglesia es la que contiene la iglesia es la que da de comer en muchos casos y ni que hablar en el marco de la inseguridad ¿no? porque si no fuera por las iglesias esto estaría peor de hecho por eso los narcos y los delincuentes tratan de robar iglesias de de alguna manera menoscabarlas ¿para qué? para que se vayan y para que quede todo librado al azar y allí sabemos que cuando se va al Estado se va a las instituciones viene el AMPA viene el AMPA bueno es para para felicitar el trabajo de de Caritas